Música 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 Pero anda agua por ahí verdad? Si hombre y andamos Si hombre! Ahí esta la acequia Es un tecomate largo Dice la gente Tecomate largo Es un tecomate largo, ahí esta la siembra Música Música Ya va a ver varón dentro de unos 15 días que vengamos a abonar Ya va a ver Ya le vamos a tomar un video a lo que es el cultivo En el proceso ya de la abonada Música Esta de achulada Si esta es una tierra Fertil Aquí solo lo que no siembra no se da Si 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 Le produce oro entre unos 500 años Me produce Me produce Como dice Bueno un profesor nos metió eso No se si era verdad Si Cuando yo estaba estudiando El séptimo grado Ajá Nos dijo de que las piedras hacia oro No se si será cierto Que las piedras hacia oro Sí es cierto Y fíjate que yo le alcanzé a creer, por eso te digo, porque yo le alcanzé a creer, porque él tenía una roca como el tamaño de la que enseñamos. Y ya el puro cristalito, viera que chula se veía. Pero dijo que el procedimiento que llevaba allí para que una piedra hiciera oro, era de 500 años enterrada. Según teoría de Elba, no sé si era cierto. Sí. Porque también era algo pajarito allí. Sí. Le gustaba inventar un poco. Por eso yo no mucho le creí. No, pero... Yo tengo allí unas piedras. Que tengo hasta unos indios. ¿Unos indios? Indios, palabras. ¿Pero figurados los tiene? ¿Figurados los tiene la piedra o qué? Son puros indios. No. Allá abajo los hayamos enterrado. Hayamos unas piedras. De color. Al rato lo ponen allí a Jonathan. Mira allí las personas. Sí, sí. Vengo varios. Aquel día fuimos, hallamos un jarrón. Sí. Y tenía la carita del indio. No son puros. No era el indio el alcalde. No, no. No, no. Eran los hermanos de él. No. Eran los hermanos de él. Oiga, don Pollo. No. Los hermanos de él. Yo creo que es cierto porque hayamos una piedra. Es una llantilla. Ah, ya. Es así redondilla y tiene una... Una rodilla adentro. Palabras ahí las tengo. Sí. A un amigo le mandé la foto. Porque él me dijo. Quiero verme. Ay. Mira Dios. Son tan bonitas. Son este... Son cosas indígenas. Ajá. Los Pipiles. ¿Y qué es Pipiles? Sí. A ver cómo pero... No sabes cómo es Pipiles? No. Pipiles son los indígenas. ¿Los varones? Es que sí se nombraban en diferentes partes porque... Aquí eran tribus. Ajá, eran tribus porque en México éramos Aztecas. Aquí éramos Mayas. Ajá. Y no sé dónde eran los Pipiles. Que es lo que... Ajá. A ver. Al rato los panes ya están ahí para que vean ahí los amigos. Está bueno. Ya le acabo el maíz ya. Ya. Aquí es, mira. Aquí esto sí es, mira. Ya. Aquí hay un granito. Sí. Estos sirven. No, sí sirven. Porque... Esto es oro dijo. Este otro, ¿no? Sí. Esto vale oro. Mira. Dos macanazos diabatadas. Sí. Ya eran dos macanazos. Y a veces cuando le acaba el maíz a uno no desea. Aquí. Ahorita vamos a ir al tecomate largo. Al tecomate largo. Al tecomate largo. Aquí vengase. Al tecomate largo. Aquí vengase. Vamos a ir a tomar agua ahorita. Déjame el canelo. Déjame el canelo. Déjame el canelo. Déjame el canelo. Acá a cagar el surco. Sí. Déjame, pues con todo. No, no. Enséñale ahí a las muchachas. Que usted puede trabajar bien. Sí. Y un saludo ahí para todas las niñas. Que están viendo. No, para todos los amigos también. Para todos los niños también, Dio. Para todos los niños. Por todos los amigos. No, pues sí. Los amigos, los amigos. Para todos los amigos que me están apoyando, ahí estamos. Claro. ¿Y usted Don Pollo? No pues también, un saludo a todos mis amigos que están suscritos. Ahí estamos siempre, estamos con todo. Que recuerden cuando se sembraban milpas ellos también Don Pollo. Que recuerden a los amigos cuando se sembraban milpas. Milpas no, pero no está el maíz. Y después no está el maíz. Ya milpas le nombra cuando ya está la matita sembrada. Dijo ya nace la matita. Aquí andamos con todo. Ahí está con todo. Con todo, aquí andamos. ¿Qué? Al Primo Pei. Sí, al Primo Pei. ¿De eso se trata? Sí. ¿De eso se trata de salir de esto? Ajá, salir temprano para ir para la casa. No, toda la hora que llegue, ahí estamos. Estamos misionados. ¿La misión es terminar? Claro. Así es. ¿Va Don Pei? Así es la misión. La misión es salir de esto. Salir de esto. Y si no se sale, pues misión fallida. Si no se sale, pues misión fallecida como decimos. Misión fallida. Un saludo a todos los amigos que nos ven. Así es. Y a los que no los ven. Y a los que no los ven, que los vean. Que los vean. Ajá. Y les doy un saludo también. Un saludo también para cuando los vean. No olviden, suscríbanse ahí a El Salvador 4K. Sí. El Salvador 4K. Y denle like. Y si no les gusta, pues. Que comenten. Y que comenten también. Y que compartan también. Y que no te suscrito, suscríbanse amigos. Ajá. Ya va a ver que este canal. Que ahí salimos los videos. Es 100% salvadoreño. Así es. Sí, cabal. No hay imitación. No hay imitación barata. No hay imitación barata. Hay a todos los amigos ahí. Que los miran. De todos esos países y para allá. De todo el mundo. De todo el mundo. Todo el mundo, así es. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Y aquí nosotros podemos decir. Como decía este Quimfliba. Él decía desde Morazán. Ajá. Nosotros decimos desde Huachapán. Desde Huachapán. Papá. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Ahí como dije Quimfliba. Desde Morazán. Papá. Él decía de Morazán. Como nosotros somos de Huachapán. Somos de Huachapán. No, claro. Desde Huachapán. Papá. Y a los amigos. Que se recuerden a esta infancia. Cuando estaban pequeños. Que sembraron. Ajá. Que sembraron maíz. Y pues. Primeramente Dios. Que les guste el video este. No, el primero Dios. Comenten ahí. Y denle like. Muchos videos. Y compartan. 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 Que comenten. Y el que no está suscrito. Que suscríbase. Ajá. Suscríbase mi amigo. Suscríbase. Y como yo les digo. Ahí estamos siempre oiga. Ahí estamos siempre oiga. Ahí estamos. Y que también comenten lo bueno y lo malo. No, claro. Ahí recibimos lo bueno y lo malo. Todo. Todo sea bienvenido. Comenten en el comentario que puedan hacer. Yo en el comentario no lo voy a cambiar a uno. No, no, no. Es lo que quieran. Yo recibo lo bueno. Y lo malo. Todo. Todo. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Es que esto es como. Como el ejemplo del maíz. Ajá. Hay mazorca grande mire. Aquí está el ejemplo. Ajá. Ahí está el ejemplo. Que no ha hecho nada. Hay que recibirla y no es lo bueno. Es lo bueno. Es lo bueno. Imagina que usted quiere vender un saquito de maíz. Le faltan dos libres y en la mazorca lo ajusta. Ahí estamos. Ahí está. Ajá. Así de que nosotros así somos también. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. En el canal. Ajá. Y al que le gusten los videos. Dele like. Y al que quiera suscribirse. Suscríbase mi hermano. Sí. Le damos la bienvenida. Como El Salvador 4K. Como El Salvador 4K. Como El Salvador 4K. Y ahí estamos mire. Sí. Ahí estamos. Cuidándole el ánimo a la gente. Miren yo. Anímense. Anímense. Todos ahí. Anímense con todos. Porque. Lo importante. Lo importante es que. Estemos bien. Es lo importante. Es lo importante mire. Que tengamos chispas para esto. Pues para trabajar. Sí. Para trabajar. Para trabajar. Porque. En verdad. En verdad. Este. Muchas bendiciones. Allí para toda esa gente. Ajá. La gente que nos mira allí. Y también que los amigos. Los amigos recuerden. Porque hay amigos que me dicen. Eh. Hoy Armando. Me dice. Hoy le digo yo. Que andas haciendo. Por aquí mi amigo le digo yo. Al trabajar en agricultura. El tejo toca aquí. Al trabajar en el campo. Y me dice. Yo extraño trabajar en el campo. Me dice. Yo quisiera estar en El Salvador. Para trabajar en el campo. Sí. Y hay quienes que. Que extraña pues eso. De andar trabajando aquí va. Tienes razón. Ajá. Tienes razón hermano. Sí. Aquí. Yo en este. Pedacito de. De tierra aquí. Que. Que me. Que me prestan. Para sembrar. Porque los millos. No. Claro. Y también. Donde sembramos nosotros. No es de nosotros. Alquilado. Entonces. Claro. Me dan la oportunidad. De sembrar. Lo que yo quiera aquí. Menos cosas indebidas. No. Claro. Verdad. Si no que aquí. Algo bueno. Algo fruto bueno. Allí se van a dar cuenta. Más allá. Como se va a ver de bonito. Vamos a sembrar ayotes. Pipián. Eh. Chile dulce. Y algunas matas de chipilín. Sí. En fin. La comida típica. Ajá. No. Claro. En fin. Ir sacando la sopita. Más adelante. Verdad. Un sopón de chipilín. Con unos pipiáncitos. Allí. Riquísimo. 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 Madre dios pues. Esa es la idea. Esa es la idea. Más allá. Como le dije. Como decía Andyipa. La invitación a todo aquel que... Entonces claro. Que nos quiera... Acompañar en el tiempo. De la eloteada. Aquí vamos a estar. Vamos a venir a cortar elotea. Vamos a hacer... Riquas. Como usted dijo a Don Pey. Eso hermano, vamos a echar una rigua aquí, vamos a chupar los dedos todos ustedes. Primeramente Dios que decidió hacer Banano. Dios primero, a Dios primero. No claro, Dios siempre va primero en todo. Porque, ajá, exacto. Porque él nos ha permitido andar aquí va Don Pollo. Sí, él nos ha permitido andar aquí. Imaginen, él permite que Nano, que Don Pollo, que usted, que aquí el señor y que hasta yo ande aquí pues porque... Si él no permitiera yo no estuviera aquí con ustedes. Así es hermano, así es. Aquí en vez que estamos, vea. Así es. Nosotros lo que queremos es que ustedes se sientan con ese calor, con ese calor del Salvador. Si, con ese ambiente que... Que vivan ese momento hermano, que... Yo sé que muchos de ustedes, yo sé que muchos, sé que muchos, ustedes han hecho esto. Si, no, la mayor parte siento yo. La mayor parte yo sé. La mayor parte de las personas que ven estos videos siento yo que han vivido en el campo. Han vivido en el campo. Ustedes, ustedes son de aquí, ustedes son nuestros. Miren. En un video yo lo dije una vez. Y lo vuelvo a repetir. Y vuelvo a sostener esa palabra. Y hasta allí me quedo, la sostengo. Yo dije. Yo dije. Para mí todos los suscriptores, todos los que nos ven a nivel mundial, nacional, internacional y donde sea. Y hasta nosotros planeta pa. Y hasta nosotros planeta. Toda esa gente que nos mira para nosotros no son nuestros amigos. Son nuestros hermanos. Sí, claro. Como lo oyen. Y como hermanos, mi respeto para ustedes. Y hermanas. Ajá, y hermanas también. Todos, todos. Es que si digo, hermanos son todos. Ajá. Todos. ¿Verdad? Sí, porque hasta en la iglesia dicen así, don Pey, hermanos dice, porque se refiere a generales. En generales. Ajá, en generales. Eso es cierto. Sí, cabal. Eso es cierto, porque... Hasta en la Biblia así dice, hermanos. Ajá, hermanos dicen. Ajá. Así es. Ajá. Pues miren, pues ya nos falta un poquito. Ya miren. Ya, ya falta poco. Ya estos surcos ya son más cortos. Sí, ya nos falta poco. Ajá. Ajá. Ahí viene un pollo con todo. Estamos con todo. Estamos sembrando. Este pollo como puede rascar bien rápido. Ajá. Yo como yo el pollo puedo rascar más rápido. Como puede rascar. Ajá. Yo como hermano. Ajá. Es más grande el chuzo que yo. Ajá. No, es que vos para que te abundara te hubieras buscado una gran tranca. No, es que yo me filí las uñas como yo el pollo. Ajá. Para rascar más rápido. Quizás no te pesa el chuzo, porque cuando pesa el chuzo es más bonito. No, este no es pesa. Ah, pues te cuesta porque. No, es que te pesa. Ajá. Yo le dije que le he amarrado una piedra en el chuzo. ¿Una piedra? Eso está bueno, mira. Mira. Una piedra la quería amarrar. Hay que tapar. Sí, hay que tapar. Ajá. Porque a veces cuando uno lo tira va. Miren, ahí cayó este. Miren, viene aquí con el dedito y lo tapa. Ajá. No, claro. Ahí está. Porque a veces en una hoja pasa golpeando. Ajá. No cae bien. Ya no cae bien. Igual que en el abono cuando uno va abonando. Ah, cabal. Sí. El abono. Ajá. Uno le tira el abono muy a la raíz y se quema. Ah, sí. Dependiendo del tipo de abono también. Sí, cabal. Ajá. Sí, no. Porque hay una fórmula. ¿La fórmula es un abono o? Sí. La fórmula. Es el abono que le da el grosor a la mata. Sí, cabal. Tiene el sulfato, el crecimiento y la carga. Ajá. Y la carga, cabal. Sí. ¿Por qué? Porque hace que miren la mazorquita. Ajá. Sea así o como el señor quiera, pequeñita. Ajá. Y más que la quema porque, como estaba diciendo Nano, que la ha quemado. Sí, claro. Ajá. Se quema. Así es como se siembra. Así es como se siembra aquí en El Salvador.